Juntos, aprendemos la máquina del tiempo de Yahoo Radio para viajar a la radio del pasado. Juntos, aprendemos la máquina del tiempo. Juntos, aprendemos la máquina del tiempo. ¿Qué opinas del Cuyo? Hablando del Cuyo, va a ingresar a la Salud de la Fama allá en Canastota, Nueva York. Yo ya me voy para el próximo martes y voy para allá. ¿A Canastota? Voy a Canastota. Qué buen nombre para el lugar, para el lugar, no el Canastota. Ahí está. Es un lugar precioso, muy bonito. Ahí estás tú ya metido, ¿no? Sí, del 91. ¿Fuiste campeón cuántas veces mundial? Cuatro. ¿Cuatro veces? ¿En qué pesos? En gallo y pluma. Dos gallos y dos plumas. Porque no existían. Eras un saco de mañas, ¿no? O sea, de todos aprendes. Oye, Rubén, ¿quién en la actualidad, tú sabes de boxe un rato largo, quién te llama la atención? ¿Quién se te hace el mejor boxeador para tu manera de ver? O sea, hay varios, no hay varios, hay varios. Vimos a Abner Mares. ¿Márquez te gusta? A Márquez, bueno, ese campeón definitivamente ese no hay. Qué madranza le metió al paqueado. Lo hubiera hecho desde el principio, ¿no? Pero mejor que bueno, que fue... Que la quinta pelea ya que se hicieron ricos los dos. Pero sí, es un peleadorazo, ¿no, Márquez? Oye, ese paqueado, ¿por qué era tan temido por todos los mexicanos? O sea, ¿no le sabían entrar a la pelea con él? Exactamente. ¿Por qué no sus entrenadores, los mexicanos, por qué no entrenan al peleador? Le enseñan cómo debe de ganarle a un zurdo. ¿Cómo se le debe? A un zurdo, ¿no? Un zurdo anda todo el tiempo tirando de su llave. Ahí está, puedes entrenarte ahí. ¿Dónde está el estaca? ¿Dónde está el estaca? Ahí deja abajo. Ahí está. No me haces cuestión de... Tú como derecho inclinas, pasas su llave y dale. Se te hace fácil porque tú eres un superdotado, pero... Yo en lo que le encuentro el hígado... A ver, oye, oye, paqueado, ¿dónde tienes el hígado? Ya, ¿dónde está el hígado, Rudo? A ver, está el hígado. ¿A que no le das un gacho al hígado al rudo? El mío está en oceánica acá. Para pegarle al hígado del rudo, hay que ir a oceánica. Claro. No tiene ni un marcado. Yo estoy en el chadón de la pan. Además, y ahora estás también ya en Televisa Deportes. Ya llevas un rato en las transmisiones de boxe. Estás los viernes en la noche. Sí, muchas gracias. No, no, gracias que me invitan a trabajar y aprender más cosas, ¿verdad? Pero además, cuando un campeón mundial habla, como ahorita lo que nos acaba de decir, bueno, a nadie que no hayamos boxeado se nos ocurre que eso es una cosa que se debe de hacer. Cuando lo dice un campeón mundial como el Púas, pues caray, tiene un doble valor la narración. Púas, ¿te gusta narrar o te pones nervioso? Sí, me gusta incluso ver a los peleadores, a los compañeros, cómo se visten también como boxeadores, ¿no? Claro. Como boxeadores hay que saber cómo se visten. Los manas y los entrenadores, hay que decirles a los peleadores, usted se va a decir así, así, así. O sea, a enseñarlos a muchas cosas, no solamente al boxeo. A caminar, a ver cómo van a entrar al cuadrilatro, cómo van a saludar al público. ¿Por qué el boxeo es tan exitoso, Rubén? O sea, gente que dicen viene del barrio, a veces poca preparación, y van con una maletita, se van a Japón y nada que se achican. Luego dicen, es que el mexicano se achica. Bueno, si se achicara, no tendríamos los campeones mundiales que hemos tenido en boxeo. ¿Por qué el boxeo es tan exitoso? El boxeo es, pues yo creo que porque somos una raza guerrera de que nos gusta pelear, y más cuando nos tocan el himno. ¿Te dio miedo alguna vez entrar a un ring? Necesita tener hombre para ser boxeador. No. O sea, es tarde de... A lo que vas, no, desde que subes al cuadrilatro ya sabes a lo que vas. ¿Te dio miedo alguna vez decir, ay, este güey me va a poner unos maracas? Cuando peleé con Julio Guerrero, que acababa de matar a Fernando Blanco, que Fernando Blanco me ganó la final para la selección de la Olimpíada de Tokio. Luego ya debutamos de profesionales. ¿Él mató al que te ganó? Julio Guerrero. Sí, se enfrentaba. ¿Y qué dijiste? ¿Me va a romper mi...? No, pues para que sea otro, pues que sean dos, ¿no? Ya mató uno para que nos hagan precio en el relatorio. No, con un gancho al hígado lo noqueé. ¿Namás? Sí. ¿Y tu mejor pelea? ¿Anoche? ¿A qué más? ¿Anoche? ¡Anoche! ¡Octoria trae billetes! No, yo creo que es la con Liner Ross cuando gané mi primer campeonato del mundo de Peso Bayo. Eras una maravilla, de verdad, era natural. Y uno ve las peleas de Rubén, parece que lo hace fácil. Dicen, bueno, qué fácil. Sí, métete ahí. Tenemos unas imágenes tuyas cuando eras chavo. ¿Los tienes ya para ti? Fíjate, esto nos va a recordar al Púas. Oye, y todas estas, Rubén, estas imágenes que vamos a ver, todas las presentas en el puño de fuego. Que tiene que agarrar muy buena función. Estamos en el puño de fuego también. Ahí estás. Ahí estás. Quiero que... Yo me enfoqué, dice, Rubén. Usted no sabe el orgullo que sí. Mira qué bien hacía Germén y Rubén. ¿Tú me estabas diciendo esto de eso? Sí, te lo dije, nada más que pues como el cristal está muy bueno, ¿tú qué vas a oír? Pues mucho cuidadito, Mola, Chula. No, ya sabe, usted es un cuyo para mí. Sí, las órdenes tuyas son sacratísimas. ¿Qué me imagino yo que? ¿Sabe usted aquí a Margarina Nápoles a hacer el round de sombra? Margarina. Margarina Nápoles. Margarina Nápoles. ¿Y tú qué te metes, tú, moracho? No, pues es que le tengo mucho cariño al búho, si quieres saber cómo van a llevar su entrenamiento, porque usted es un hermano para mí. ¿Qué digo, hermano? Bueno, pues esa era una parodia que hacían fabulosa. O sea, ¿te gustaba que te invitaran de repente y te hicieran esto? Sí, era divertido, ¿no? Me gusta, me gusta. Y además me hicieron una buena fama los polivoces, porque el otro día estaba yo allá en Coyoacán, fui a Coyoacán, y fui a caminar, pasé por un bar y me dijo, ¿Qué pasó? ¿Cómo está bien? Buenas tardes. Ya no tomes tanto, púa. No, si no tomo. Así me quedó mi cara. ¿Cuánto tiempo llevas sin tomar y todas? Con los 20 años, sí. Ya nada más. Sí, oye. Luego ahí empezó a tomar el rudo, ¿no? Le dio el estafeta. Oye, pues te queremos probar a las púbas, ¿no? Tus cualidades como chef, púas. ¿Qué nos platicas tu receta favorita, chef? Bueno, agarra un pollo así ya encuerado. Esto se llama pollo a las púas, ¿verdad? Pollo a las púas. Lo metemos en un recipiente, en una olla grande, le metemos una copa de coñac, una copa de whisky, un litro de pulque, una copa de champán, lo metemos al horno a 250 grados, diez minutos, lo sacamos, esperemos que se enfríe, se escurre el pollo, se le pinta a los perros y se toma el cariño. La original receta del pollo a las púas. Yo nunca se me va a olvidar una vez, estábamos en el calabozo entrevistando, entrevistando al púas. El púas estaba muy serio, vestido de color negro y le dice el burro, le dijo el burro, oye, te veo muy serio, púas, y dice, sí, es que se murió la mamá de Casanova. ¿Te acuerdas, no? Y le dije yo, ahí voy, de idiota, le digo, del chango, me dice, ¿qué me dijiste? No, del corazón. Del corazón, pero... No, pobre mujer, ¿no? Pobre mujer, el púas además es idolazo, en tu vida diaria, púas, la gente te quiere mucho, lo sientes en la calle, ahorita que entraste, sigues siendo un ídolo, eso, ¿cómo se logra? Con esta cara, con... No, es que, pues, siempre hubo mucho respeto, hay mucho respeto para el público, y cuando subí yo a pelear a lo que iba, ¿no? De verdad. ¿Ganaras o perdieras? Perdieron o ganaron, nunca, nunca me quedé sentado en el banquillo. Alexis Arguello, que luego fue uno de los mejores de toda la historia, le metiste una zapatiza hasta que te cansaste. Me cansé y ya no era yo el mismo, ¿no? Pero luego el flanco pegaba muy duro, pegaba fuerte. Pero lo tiraste creo que dos veces. No, no lo tiré nunca. Pues no, lo tambaleé, pues ya no pude tirarlo. Pero le estabas metiendo un... Con el aliento hubieras... Con el aliento le hubieras hecho. Oye, ya para acabar de mi parte, la anécdota aquella contra el nicaragüense... Alexis Arguello. Que te tumbó tres veces y que te preguntó el referee, en la última, ¿puedes seguir? ¿Y tú qué le respondiste? Sí me dijo, ¿puedes seguir peleando? Me dije, sí, pero hasta la otra semana. Me dijo, ay, como un poco. Oye, en las transmisiones, vamos a las transmisiones. Sí, ¿cómo estás en las transmisiones de Vox? Yo platico un anécdotario, porque tienes una sección en donde platicas estas anécdotas, justamente donde recuerdas tus peleas. Sí, en Puños de Fuego, cómo no, a donde voy a entrevistar a los campeones, porque son campeones por los siglos de los siglos. Todos los viernes al terminar lo hicieron en Televisa Deportes. El campeón es campeón para toda la vida. Para toda la vida, nada de que... Claro. El excampeón tan loco es que... Un doctor nunca deja de ser doctor. Exactamente. Sí, no, no, no. Entonces ahora también quiero a ver si puedo entrevistar al señor... A don... ¿A quién? Al señor... Suleiman. Suleiman también, cómo no. Tienes que tener mucho cuidado con Suleiman. Te puede ofrecer una pelea. Sí, no, hay muchos campeones. ¿Quién te gustaría entrevistar así que no hayas entrevistado? A don Jacobo Saludoski. ¿Qué pasó? Para que te diga... ¿Qué pasó? ¿A que me púas? ¿A que me púas, no? No, señores, señorazo. A ver, vamos a ver. Creo que ya lo habías... Él ya te entrevistó varias veces. Vamos a ver esto. ¿Qué pasó, Rubén? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está el quemado. Es una lata, hombre. Las glorias del rey Salomón, ahí en la pulcata, cada vez le ponen más aserrín en el pelo. Caray, dice Rubén Olivares, nunca pierde su buen amor, ¿verdad? Así es, Jacobo. Lo único que pierdo son las peleas de box. A ver, a ver, explícanos cómo... ¿Cómo fue que perdiste tu última pelea, eh? Pues es que me estaba molestando mucho un callo. Un callo. ¿Y por qué no hiciste nada por el callo, Rubén? ¿Por qué iba a hacer algo por el callo, si el callo nunca hizo nada por mí? No, en serio, Rubén, en serio, en serio. ¿Qué fue lo que te pasó en la pelea, eh? Pues mi manager, el cuyo, tuvo la culpa. En lugar de dedicarse a entrenarme, se la pasó tratando de impedirme, de impedirme, de impedirme, que me fuera yo de parranda con los miedos. Bueno, pues ahí está. Estas eran unas parodias fabulosas, Rubén. Oye, pues, te deseamos lo mejor. Qué bueno que estás así vigente, que estás bien, que estás sano. De verdad es que eres un ídolo. Para mí, claro menos, eres un ídolo. Muchas gracias, Luis. Gracias a mí. Y también tenemos la Academia de Bojos del Puaz, ahí en la Bondojo. ¿En la Bondojo? Ah, donde más, ¿verdad? Tenemos en la Bondojito, ahí en el barrio. ¿Cuántos chavos traes ahorita? Ahorita como cuatro chavos, más o menos. ¿Y le meten bien a mi? Ahí estoy todo el día. Ahí estoy metido todo el día. Arriba tengo mi taller de tallado de madera. Y me subo, me bajo, ando para arriba y ando para abajo. Siempre te gustó tallar, ¿verdad? Sí. ¿Pulir también? ¿Pulir? Y limar. El palalimada, la pulida y la tallada era bueno, Rubén. No, lo que pasa es que primero me enseñaron a la artesanía a tallar lo que es la madera de imágenes religiosas. Y ahora, pues hago las últimas cenas y a los apóstoles les traigo guantes de box. Pues sí, pues sí. Es re bonito. Y además, les digo que con mucho respeto, son los que están peleando por traernos la buena nueva. ¡Bravo, Rubén! Ya, están peleando. Oye, Rubén, ¿cuánto das las talladas en madera? Pues todo depende del cliente. Valrudo es gratis. Valrudo ya. Creo que ya te lo aplicaron. Yo ya con qué objeto ya. Bueno, es un corte, gracias, Rubén. Un aplauso. Y regresamos. Gracias.